Ay, ay, ay Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el futuro No quiero que seas Un vestido hiriente Desde nuestra casa A pesar de nuestro amor Y si quieres ver Solo que te dejo como yo Abrirá tu sonrisa Que tu amor o compasión Se ha mirado conmigo Me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Allá del muerto Que ha quedado en tu lugar Pero en la casa No tenemos Corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque dejo la vida contigo Si, yo sé que llorará Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En que hará cabida otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que yo no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices Que en tu futuro me bendecirás Y recordarás esa noche Esa noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame siempre Si quieres beso Que te beso como Dios Abrirá tus ojos Que tu amor Que tu amor o compasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abran los ojos Y te quieras abrazar Allá harás el muerto Que ha quedado en mi lugar Pero en esta tarta Yo te dejo Al corazón Como siempre